Tiñe es un festival, música junto al mar Juntos, para cantar una de las canciones de mayor éxito en la música internacional Diego, Diego Verdaguer y Amanda Miguel Vamos a cantar los dos con el mismo micrófono Esto es algo que quiero comentarles No teníamos preparado a cantar esta canción, aunque la hemos grabado ahora hace poco, hace poquito Pero, tenemos muchas ganas de cantársela y el maestro Jorge Olvera Un músico mexicano, al frente de esta maravillosa orquesta de músicos chilenos Que nos hacen el honor de acompañarnos Nos van a, vamos a, vamos a cantárselas a todos ustedes Con todo nuestro amor, esta que es nuestra... Historia de amor Fuerte Dios, sabes ya, tu inocencia sin pudor Con tus ojos brujos, hirviendo de amor Fue tu voz, tan sensual, esa forma de besar O sentir que eras, mi exacta mitad No es amor, sin ploder de amor Tremendo amor, absoluto Teniendo te No pido más Te lo tengo Besándote No pido más Me alimento Me prendan el reloj Que el tiempo para el amor Ya comenzó Fue tu voz tan sensual Esa forma de oír Es en ti que eras Mi exacta mitad Fue tu voz Celestial En tus ojos En tus ojos Y en tus ojos Y en tus ojos De Dios Simplemente De Dios Y en tus ojos 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 Abrázame Que estoy Apunto Para el amor Para el amor Y en tus ojos Y en tus ojos Y en tus ojos La presencia La presencia de dos grandes figuras Y en tus ojos 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 Y en tus ojos